¡Ay, qué rico! ¡Espentacular! Hay jamón, queso, hay hiranga, hay tomate, hay lechuga, mayonesa Y aparte, mirá, mucha carne, qué bueno, ¿eh? Che, bueno, armemos un sacuchito, ¿te parece? Armemos, armemos ¿Querés ir calentando las tortillas? Ahí vamos, ahí vamos, bueno Voy con esto por acá, mirá Venga, venga Hacenos un buen sacuchito Yo te voy a armar con todo, ahí está, vamos, vamos, vamos Acá hay mayo Este es el jugador de verdad, mirá lo que es esto, mirá Y aparte, quiero que vean esto Esto a mí me encanta Que el pan es más chico que la miranda A mí también me gusta A mí si me queda más chiquito adentro, ya me pone mal humor, chicos Así que esto es buen humor, buen humor Arriba, arriba, arriba Para ir comiendo el bordecito de la miranesa, ¿no? Para comer el bordecito de la miranesa, ahí está Bueno, armemos, como su sándwich es perfecto Mirá, acá vení, acá te armó No sé por dónde meternos, chicos Esto ya está, este ya está, este es un... Es enorme A ver, me te va calentando ahí las tortillas ¿Te damos algo, sí, un mayonecito, mayoreza, sí? Mayo, 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 vamos, vamos con mayo Mucho mayo Che, ¿cómo se lleva la salsa blanca con el sándwich milanesa? El bechamel va a espectacular Va a espectacular la bechamel, ¿no? Va a espectacular, sí, 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 sí ¿Sabés qué? Hay una milanga que hacía Doña Petrona Que, mirá, lo que hacía era el bife que elija para hacer la milanesa La pasaba por salsa bechamel Mirá La llevaba al frío y después la panaba Ah, qué espectacular eso, ¿eh? ¿Sabés lo que quedaba, no? Crocante, el pan rallado Cortaba y en el medio quedaba esa cremosidad de la bechamel Qué espectacular Yo le pongo un poquito de mostaza, ¿qué te parece vos? Me gusta ¿Te gusta? Te tira el francés a vos, ¿eh? Me tira, me tira, me tira, me tira, ¿eh? No le pongo de jamel, pero le pongo... Ahí está El corazón en Francia Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Me gusta Pero siempre viene atrás de Argentina, ¿eh? Siempre O sea, no hay que una duda Sí, yo voy a mirar con los colores de la bandera Acá estamos Hermoso Bueno, acá estamos Vamos a ponerle tomate Tomatito, ¿eh? Rojito Me gusta Ahí está Yo soy de los que salen el tomate y la lechuga Vos le ponés sal Y pimienta Y es más Si me despierto un poquito cariñoso hasta te tiro un chorrito de aceite ¡Epa, epa! Me gusta eso, ¿eh? Sí, sí Yo quiero, yo quiero ¿Y hoy te despertaste cariñoso o no? ¿Yo? Hoy te despertaste Te levanto todo el día, cariñoso ¡Ah! Este es el problema Este es el problema Este es el problema Mirá, pimienta Qué rico esto, ¿eh? Ahí va Ahí va Bueno, un chorrito de aceite Dale, le echamos Pero tirarle la lechuga ¿Arriba de la lechuga? Ahí va, lechuguita Yo pensé que bueno Ahí va, lechuga Vamos mezclando colores, ¿querés? Sí, mezcla, mezcla ¿Te gusta un moradito? Mezcla ¿Qué te gusta más? ¿Moradito o verdecito? Me gusta morado y verde ¿Te gusta? Ahí va, listo Todos los colores tenemos, ¿eh? Me dice cariño Porque como no la escucho Por la cucaracha No, no me escuchás Ah, mirá Por eso a veces Ahí va Bueno, ahora La miranga No, miranga, dale Miranga, ya vamos con miranga Uh, miranga Esta miranga Sí, sí, animate, animate Ahí está, vamos Esto es como tipo ya Pum, pa Listo, chao Ahí vamos Vamos Che, ahí va ¿Cuántos comen con este sanguchito? Vamos con el quesito y jamón Yo te digo, con los nervios Por ahí me lo bajo sola, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos qué opinas? Y sí, yo estoy como cortando trago más o menos ¿Sabes que yo creo que en un bajón Cari se sienta y se baja este sándwich sola? Sí, en un bajón ¿Sabes que yo le creo? Sí Yo le creo Yo tengo esos Te creo, Cari, ¿eh? Así que bueno, ¿vos cuánto puedes comer esto? No, yo medio de este sándwich Bueno, medio igual, tampoco estás tímido No, no, tímido Tímido nunca Ahí, bueno ¿Vamos con jamón? Ahí está, vamos con jamón Ahí vamos Un buen jamón, ¿eh? Un buen jamón ¿Se acompaña con frita o va solo? Para mí con frita, siempre Siempre Sale con pin, sí Frita, frita, ¿eh? Así Y no al horno, frita Con mucho aceite Esto es una locura O sea, un mexicano, una china y un entrerriano Haciendo taco y sándwich milanesa Nunca he visto la televisión argentina Es así Esto es así Pero bueno, así somos, todos argentinos ¿Viste? Es así o no Mirá Qué rico esto, ¿eh? Bueno, mucho jamón ¿Y ahora qué le vamos a poner? ¿Qué? Y bueno, nada, ya estamos ¿Qué? En realidad yo te digo, ¿eh? Si teníamos tiempo yo le pondría inclusive Inclusive un huevo Esperá ¡Gracias!